Los 6 mejores rayos de bicicleta. Descubre la mejor opción para tu bicicleta. He comprado recientemente el producto P4B, 38X radios con 38X cabecillas. Estoy muy satisfecho con la calidad de los radios de acero inoxidable. Son resistentes y duraderos, y me han permitido ajustar el diámetro de mi bicicleta a 2 milímetros. El paquete incluye radios de 176-301 milímetros y están disponibles en negro, plata y blanco. Me gusta la variedad de colores, y el precio es muy razonable. Estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a otros. Recientemente compré el producto Jifengshun 4PCS luz de radios de bicicleta, rayo de la decoración impermeable de la rueda de la bicicleta luz del destello del LED lámparas de neón usadas para mi bicicleta. Estoy muy contento con la compra. La luz es muy brillante y se ve muy bien en la oscuridad. La instalación fue muy sencilla y la luz se ajusta perfectamente a mi bicicleta. La luz es impermeable, por lo que no tengo que preocuparme por la lluvia. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una luz de bicicleta de calidad. He comprado el producto Vorkul 36 Sets Rayons de Rowe de Velojante DVTT en Acieravec 36PCS Mamelons 26 centímetros para reemplazar los radios de mi bicicleta. Me ha resultado muy útil porque es un producto de buena calidad, con una excelente relación calidad-precio. Está hecho de acero de alta resistencia, por lo que es muy resistente a la corrosión y a la oxidación. Los radios son fáciles de instalar, y los mamelones se ajustan perfectamente a los radios. Además, el paquete incluye todos los herrajes necesarios para la instalación. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este producto a todos los amantes de la bicicleta. He comprado el Vorkensec 5 piezas llave de radio de bicicleta, llave de rueda de bicicleta, 8 llave de boca abierta tamaño 10-15, con palanca de neumático y llave de núcleo de válvula, para bicicleta. Esta herramienta es perfecta para todos los ciclistas. Está hecha de acero de alta calidad, por lo que es muy resistente y duradera. La palanca de neumático es muy útil para ajustar la presión de los neumáticos de la bicicleta. Las llaves de boca abierta son de tamaños diferentes, por lo que se pueden utilizar para ajustar los radios de la bicicleta. La llave de núcleo de válvula es muy útil para ajustar la presión de los neumáticos de la bicicleta. Esta herramienta es muy práctica y fácil de usar. Estoy muy contento con mi compra. He estado usando el Svalver Racing Ray Perform, AdDix, Farad Reifen durante unos meses y estoy muy satisfecho con el producto. Es una cubierta de bicicleta de 27,5 x 2, 25' 650b, perfecta para carreras. La calidad de la cubierta es excelente y me ha permitido tener una excelente agarre en todas las condiciones. El diseño es moderno y la cubierta es resistente al desgaste. Estoy muy contento con el producto y lo recomendaría a otros ciclistas. Acabo de comprar la Dinoviques Bicicleta Infantil para mi hijo de 4 años. Me gustó mucho la calidad de la bicicleta. Está hecha con materiales de alta calidad, es resistente y muy segura. El diseño es muy bonito y moderno, con colores vivos y llamativos. El manillar y los pedales son ajustables, lo que me gustó mucho. Además, la bicicleta viene con una cesta trasera, un timbre y una banda reflectante para que mi hijo se mantenga seguro. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo encarecidamente esta bicicleta. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.